Es importante la reunión también para poner en contexto lo que sucede en el país. El 95% son por acción humanas, en su mayoría por internacionalidad, en menor medida por imprudencia. El fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, no estoy inventando la polva, todos lo sabemos, sobre todo aquellos que tienen experiencia agropecuaria, productiva, aquellos que viven en las distintas provincias de nuestro país, están muy cercanos a este accionar. Y eso obviamente está muy arraigado en nuestras provincias, en nuestros pueblos, en la cotidianidad doméstica, también en la productiva. Pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico, y tenemos disminución de precipitaciones, y tenemos temperatura promedio muy alta, realizar estas prácticas realmente se transforma en un problema. Porque no son todos, no lo realizan todos los habitantes de las provincias, corrientes o cualquier otra, pero sí unos pocos lo hacen. Y esos pocos, quizás al hacerlo, terminan perjudicando al conjunto de los productores, o a viviendas, o a vecinos. El cambio climático nos pone en un lugar donde tenemos que revisar prácticas domésticas, de gestión, normativas, la justicia, productivas. Si no cambiamos normas, los humedales se van a seguir incendiando, si no modificamos prácticas, vamos a seguir plantando exóticas arriba de los esteros.